En estos tiempos de pandemia y fin de año es necesario mantener un sistema inmunológico fuerte. Para ello se debe de mantener una buena alimentación, recomendó el doctor Jorge Manzanares. Debemos entender que debemos tener un sistema inmunitario que funcione correctamente, para que así nuestras defensas nos puedan defender. Estemos siempre listos a la espera ante cualquier infección, no importa si es bacteriana, hemicótica, parasitario o viral. Nuestro sistema inmunitario son nuestra defensa, nuestra primera línea de base. Ellos evitan que nosotros terminemos muriendo tarde o temprano por algún tipo de infección. Entonces, ¿qué necesitamos para tener un sistema inmunitario bueno? Lo primero es que mantengamos el sustrato propio del sistema inmunitario, o sea, el alimento que necesita el sistema inmunitario para formarse, para crecer, para fortalecerse y para madurar. Con lo que empezamos siempre es con la alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación que sea adecuada, que tenga todas las vitaminas, todos los oligoelementos, todos los minerales que necesita el sistema inmunitario para formarse. Ahí van metidos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, etc. Alimentos que vayan combinados en todo, que vayan ensaladas, que vayan legumbres, que vayan verduras, que vayan carnes, que vayan proteínas, todo lo que necesita el sistema inmunitario. Entonces, en estos casos, de esta manera tratamos de mantener un sistema inmunitario que se encuentre en perfectas condiciones. Manzanares afirma que los niños y las personas de la tercera edad deben cuidarse. Debemos entender también que el sistema inmunitario va a variar de acuerdo al tiempo y a la era en nuestra vida. Por ejemplo, un sistema inmunitario bajo, que no es por enfermedades, los niños tienen un sistema inmunitario que es bajo, pero es normal. ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento, se están formando. Igualmente, el sistema inmunitario está creciendo, se está formando, se está desarrollando y va a necesitar cierto tiempo. Por eso es que los niños se enferman con más facilidad, hay uno más que otro. En los ancianos es lo mismo. En los ancianos va bajando también el sistema inmunitario. En ese caso, no es que va subiendo, sino que ya subió y después va a comenzar a crecer producto de la edad, que es algo natural. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estas personas? Cuando una persona tiene un sistema inmunitario bajo, tratamos de ayudarlo con cierta cantidad de medicamentos, cierta cantidad de vitaminas, lo necesario, que le damos todo lo que necesite para que nos fortalezca. ¿Para qué? Para, como nuevamente, como les dije yo, para evitar complicaciones futuras. Noticias 12, Darlene Tellez.